Pues la madre que lo parió, hijo Os pido disculpas No sé qué ha pasado Buscando en el otro navegador No sé qué me hace buscar en el otro navegador Que me acaba de hacerlo Del adaptador de red Y me estoy dando cuenta que es el otro navegador No sé qué tiene, pero es darle al otro navegador Y hasta luego Os pido disculpas Y espérate, que ahora tiene que abrir el otro juego Y todo El otro navegador lleva una VPN y demás Para ponerlo a buscar y no perder lo del otro Pero Es una basura No sé qué tiene, provoca eso en el adaptador de red Ha sido darle al enter ¡Pum! Y se ha ido el adaptador de red, literal No sé qué tiene No sé qué tiene Ha sido desde que le he puesto la última versión Que ya funcionan notificaciones de los bosses y todo Desde entonces No sé qué le pasa Disculpad Ahora me sale espectadores cero Normal Estoy a poca gente Y ahora cuenta como otro directo nuevo Pues bueno Si me tiran mucho tiempo El lado bueno es que no hay que cortar el directo a cachitos Para YouTube Ya se queda la parte 1 y la parte 2 Es que mejor va porque le falta color Yo se lo puedo poner un poco Con el panel de control de Nvidia El problema es que luego se me queda saturado Para los otros juegos Para los juegos Para ver la pantalla El escritorio Todo ¿Qué es el nodro navegador? No sé qué tiene Lleva una VPN gratuita El navegador y demás Pero es que esto es de HDR HDR setting No Vea resolución Apariencia del avatar No sé Tendría que haber algo Ajustar contraste O sea Apariencia del avatar Apariencia del avatar Apariencia del avatar En y yo tengo dos manos os pido disculpas porque se haya petado hijo pero es lo que tiene se ha quedado esto que se ha ido todo disculpar es que me paso anoche y hoy otra vez me paso anoche y otra vez es gracioso esto le da al enter al enter al teclado para buscar en el otro lado pum y se ha desconectado si venga la forma yo aunque modificar este archivo si solo vale para el hdr no me sirve y 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 yo cambio ya y es pronto vale bien a ver si he triunfado y si se ve guay y le sigo le puedo seguir haciendo más ajustes ya breve yo sé que no no está como debería de serie y luego le puedo hacer varias ajustes ahora lo estoy yo ya lo estoy notando solo en estas pantallas un poco demasiado bestia pero bueno y aquí ya lo estoy notando mi cabeza solo está pensando en que tiene calor sí o sea se ve en el menú y se ve en todo el ajuste que le acabo de hacer ya gracias por permanecer aquí Tarenda hijo aunque se haya ido un momento esto eh ya empieza a ser muy distinto pero mucho mucho ahora esto ya es otra historia y estoy hasta por subirlo un poquito más o sea es que flipa mira ahora ahí me reconecto solo ya pero de las pocas personas y estoy por subirlo un poquito más así ya me empieza a gustar es que vaya diferencia esto es de lo que yo hablo ya empieza a notarse algo y por hacer un ajuste a ver hasta dónde me deja es que claro es que es un abismo o sea es que parece luminosidad y ahora hasta el personaje debería de tenerlo más claro claro es que es eso es que no me vaciles vaya diferencia ya ya te digo ahora que no sé hasta dónde lo podríamos subir pero es que mira cómo se ven las plantas por favor tengo que quitarlo de que se hagan transparentes lo pusieron hace mucho por internet y tendría que buscar el comando que desbloquea lo de las características está ocultas que no sé cómo se ponía lo busqué hace medio año por ahí pero ni me lo apunté y que no desaparezca es que mira qué colorido es que mira qué colorido todo todo niñe tiene que estar esta opción en ajuste gráfico no tienes que modificar tú el archivo es que mira qué diferencia ya está casi amaneciendo pero mira qué guapo lo mejoro ves que que tengas que modificar el archivo no mola tendría que estar una opción como lo del brillo entras ahí y ajustas te voy a ajustar otra vez mejor va por tener que estar abriendo cerrando y tarda un poquito no tardamos mucho pero es que vaya diferencia vaya diferencia vaya diferencia yo ya cambio de imagen aquí yo ya tampoco con las muestras bueno sí Es que se nota un montón. Hace un pequeño ajuste y es una burrada lo que se nota. Es una burrada. Voy a hacer el ajuste este y voy a poner una burrada. Es verdad. Vale. Vale. Así. Para cuando me suene lo de Windows que suene poquito. Venga, jugar. Ahí. Es que se nota un montón. Miro, 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 miro. O sea, se nota hasta en lo de aviso, leer antes de jugar. Se nota en todo. Es una burrada. Creo que me he pasado, eh. Yo os aviso ya. Creo que me he pasado un poquito, pero bueno. Creo que es demasiado, pero bueno. Ahora lo vamos a ver. Hay que bajarlo un poquito. Me he pasado tres pueblos, a lo mejor. Sí me pasa un poco. Creo que me he pasado un poquito. Sí, bueno. Un poquito me he pasado, pero ahora lo vamos a ver. Un poquito me he pasado un poquito, pero así sí. Así, 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 así. Es que esto tendría que estar en una opción que tú lo puedas hacer. Así sí que da gusto. Vale, me he pasado un poquito, pero aún así está que da gusto. Está que da gusto. Ahora sí son cosas luminiscentes. Ahora sí que sí. Es que vaya, vaya, vaya diferente. Guapo, chaval. Es que estas opciones tendrían que estar accesibles. No, que tú tengas que modificar un archivo. Una configuración, no un archivo, cuidado. Sino una configuración, un archivo, un valor, un número. Mira, mira qué guapo. Vale, puede ser un poco excesivo, pero me encanta. Cambias un número, un valor. Es que no lo tienen puesto como archivo INI para que a nadie se le ocurra cambiarlo. Con encontrarlo fácil. Pero es que da gusto todo ahora. Y ahora sí. Ahora sí. Está gozada. Pura, como se ve ahora. Va a explotar esto en la cara. Me he pasado un poco. Se nota ahí. Que es demasiado oscuro. Me pasa un poco, pero es una gozada. He puesto de más. He puesto muy alto. Muy, muy alto el valor, pero le he puesto bastante. Y se nota una burrada. Es que tú fíjate. Y buena, muy buena tarde. Vamos, 84, número 2. Bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. Me pasa un poco, pero bueno. Que así da gusto. Los luminiscentes, luminiscentes. Ostras, espérate. Podrá matar. ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? está guapísima cara sí y aparte quiero ver a ver si hay algo para las texturas aunque cargue más la gráfica que mira los fps pero bueno la gráfica al cien por cien ahí baja un poco es que le he puesto lo de la distancia y lo otro que tiene que bajar que si no las memorias se ponían a 102 grados y ahora sí que tenía que ajustar eso pues ajusta y ya ver si puedo encontrar lo otro no se corta el directo porque de verdad estoy planteando me dejar de utilizar el otro navegador porque ha sido darle a enter buscar y se me ha cerrado se ha desconectado el adaptador de red casualidad del destino lástima que aquí nos pueda poner líquen y nada ya ha sido desde la última versión de este navegador pero bueno lo que siento es eso no 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 lo que más pero está aquí dicen que se modifique el archivo el launcher pero es que hay una forma de poner algo esto mismo pero no sé dónde vale lo tendría que hacer el audiovisual parámetros de lanzamiento los ajustes de parámetros de lanzamiento entonces ahora sería salir a ver ahora cuando se cierre y lo vuelva a abrir si ya estaría hay que hacerlo ahí en el otro lado no sé si funcionaría en el destino no creo que más